El cliente viene de Kazajistán, se van a salir al Sahalín, como habéis oído antes en inglés. Voy a preguntarles lo siguiente. ¿Qué prefieres para el viaje en la moto? ¿Kardan o Chain? Chain es lo mejor. ¿Por qué Chain? ¿Kardan puede ser romper? ¿Puede ser romper? Sí. ¿Y Chain es mejor? Yo estoy de acuerdo completamente. Es verdad. Ya habéis oído, chicos. La Kardan se estropea. Ya, ask some BMW drivers about problems with the Kardan, and you'll get many, many stories. I think so.